Están totalmente conectadas con la FM de Cuba a buena hora. Recuerde que conversamos con los actores Félix Beatón y René de la Cruz. Y queda pendiente mencionar sobre los proyectos más recientes, cine, televisión, teatro, que los han unido. Beatón comentaba ya de las puestas en escena de Teatro del Sol en este año. Sí, y televisión. Estoy grabando una novela que dirige Albertico Luberta que se llama Entrega. Bueno, y he grabado como dos o tres tras la huella que no han salido. No sé para qué fecha saldrá. Eso es lo más reciente. ¿Los personajes? ¿Caracterizaciones diferentes a lo que el público tiene acostumbrado de Félix Beatón? Bueno, específicamente en el caso del personaje de la novela Entrega, es un personaje común de una novela actual, situaciones, una especie de un jardinero, de un grupo, como especie de una cooperativa que trabaja en la jardinería, con los conflictos. No es un personaje protagónico. Más bien tengo una actuación especial ahí, que transcurre en toda la novela, pero bueno. De hecho, fíjate tú que se está grabando hace como cuatro meses, no recuerdo bien, y yo he grabado dos días. Todavía, todavía. Y quizás lo que me quede, que es bastante, a lo mejor, Renecito, te estoy adelantando, pero a lo mejor no podemos ensayar más cuando me llame. Bueno, los ensayos para como ya están. Ya tú sabes, nosotros ensayamos de noche, eso no tenemos nada. No, de noche eso no te lo creo. Y la puesta en escena, vamos a reiterar, en La Habana se estrena el 9 de diciembre en fábrica de arte cubano, y luego a partir del martes 11, martes, miércoles y jueves, 7 de la noche, en la sala de abril, siempre. Y lo voy a reiterar una y otra vez. ¿Qué ha pasado contigo en las propuestas cinematográficas, accidentes, anécdotas que contar? Un caballo en el mayor, nada, todavía tengo afectada una pierna, un caballo que al parecer no quería trabajar en la película. Pero bien, bien, fue una experiencia muy bonita, el Camagüey que yo quiero tanto. Festival de Camagüey, acabo de regresar casi prácticamente de allá del Festival de Camagüey. Nada, esa experiencia con este personaje Jacinto, que es el jefe del Puerto Príncipe, que es el que colabora con el mayor, que le da el dinero a la guerrilla para hacer la liberación de Camagüey, y que ella va a pedirle al mayor que hay que parar la guerra, y él le dice su frase esa inmortal, que tiene orgullo a todos los camagüeyanos, que es con la vergüenza de los camagüeyanos, cuando él le dice cómo va a seguir la guerra, y él le contesta. También, ahora el veintipico de noviembre se estrena... El veintiocho. El veintiocho de noviembre, Inocencia. Claro. Ya lo sabías. Como homenaje al fusilamiento de los ocho estudiantes de México, a recordar la fecha. La verdad, también estoy ahí en Inocencia, un personaje odioso. Alejandro Gil, director. Uno, Alejandro Gil, uno de... Y el personaje es uno de los voluntarios ese que lucha por fusilar a los muchachos, a pesar de su inocencia, y a pesar de, como se sabe, muchos no estuvieron ese día y son fusilados. Nada, disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo el programa de Fanfilo. Estoy, vaya que ha crecido bastante el personaje de Leóncio, con su minero.